Bueno, amigos, pues bienvenidos a un videíto más pasado. Aquí tenemos un malángulo. Ahí está bien. ¿Que se le lleve alguien más? Bueno, entonces el día de ahora pues nos encontramos acá, pues gracias a Dios primeramente, y pues luego pues a la persona el cual pues nos ha enviado acá, donde pues nosotros compramos lo que es el consumo de diario. Vean. Entonces pues este. ¿No? ¿De verdad? Vean, por acá pues ya están los chicos. Yo digo como voy a ponerlo al otro lado mejor, porque si no, no te veo yo. Bueno, entonces pues contanos ahí. Bueno, vamos a llevar una despensa para unas personas. Yo sé que pues ahí van a ser ustedes pendientes de los videos y pues nos vamos a hacer unas compras. Y esta compra es bastante grande, porque se van a llevar lo que es ajos, frijol en cantidad, lo que es maíz, ¿verdad? Sí. Entonces pues. Lo, este, entonces ahora. Ahorita, ahorita. Venimos, este. Acá es una compra prácticamente, este, un poco grande, porque se va a abarcar a varias personas. Ajá. Y pues también vamos a comprar, este, una despensa también para una personita que ustedes más o menos van a tener idea. Muy importante, güey. Exacto. Entonces pues eso es lo que vamos a hacer el día de ahora. Venganse por acá, güey. Usted también. Ajá. Oye, miren todos mis fans. Vaya. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y pues, este, vamos a llevar todo lo necesario. Deberita, güey. Todo lo necesario. Exacto. Y todo lo básico. Sí. Y pues entonces vamos a empezar con lo que es fideo, arroz, azúcar. Ajá. O sea, jabón, leche, lo que es, pues, este, pues, ¿cómo se llama eso? Frijoles, arroz, fideos, sopas, aceite. Sí, porque si son para abuelitos, va, se le va a llevar, si son para abuelitos, va, se le va a llevar lo que son atoles. Exacto. Bueno, entonces, bueno, entonces, ya, pues, yo digo que el otro, hijo. La Ina es mejor. Pasta Ina, me pasa. Pasta Ina, vamos. Sí. Yo ando manejando, Ina. Me llega, la chica ando manejando. Bueno. La chica iba a llevar lo que son los frijoles. Frijoles colorado. Ah, debe ser colorado. Arnold, mirá, el frijol colorado. Arnold, mirá. Llevemos los frijolitos. ¿De esto o de qué sabe en la bolsa señalada? Bueno, ya llevaron lo que son fideos. ¿Ese qué es, Arnold? Ese es, este, ramchi. Ese es chumini. Ese es chumini. Ese es chumini. Chumini. ¿Qué más? Con tres libras, ¿verdad, hermano? Ese es. Mira, sí. Vamos, chica. ¿Qué más van a llevar? No, vas a llevar el cereal o. Vamos a echar lo que son frijoles colorados. Vamos a echar lo que son aceite. Vamos a echar... Sí, es cierto, Lle. Bueno, arroz también van a llevar a los chicos. Bueno, y un litro de aceite. El frijol con un huecito de coche. Ah, Lara, qué arrojado. El frijolito. Ah, de veras en mi... Sí, ya echaron de eso no, mamá. Ah, no. De eso no... ¿Sal? ¿Una libra de sal? Fijolito rojo. ¿Qué es eso? ¿Azúcar? Bueno, azúcar no. ¿Azúcar todavía falta? ¿Llevo de esta o qué? ¿De cuál? Llevo de esta. 6, 8 libras. ¿8 libras? Libreado. ¿Qué más? 3. 4. Arroz, ya, frijol, azúcar. Azúcar. ¿Café? Café. Sí, eso es para allá. ¿Y leche todavía falta? Coffee. ¿Tú vas a llevar el espagueti, papa? ¿Ya he hecho ya? Ya. Bueno, 8 libras de azúcar. ¿Qué más, chiqui? ¿Qué más, chiqui? Sí, vamos a echarle lo que son natura. ¿Val amor? Sí, también. ¿También? Todo lo básico. ¿Y esto una sopa, no? También hay que echarle sopa, miren. Ustedes la sopa instantánea es mala. No, hombre. Pero para los... Vaya, llévele este sopa instantánea. Ya echalo. Vaya, vaya. ¿Trécarle dos sopas? Dos sopas, dice. Café de esto. Ya le eché su botecito. Bueno, ya la chiqui ha hecho café. ¿Qué más tiene, chiqui? Este, encima va a caer una también, ¿verdad? Bueno. ¿Cuál más, Arnold? Vamos a llevarlo, pues. Este, el moz, porque el moz es fresco para ellos. Si no, lo puede hacer en atolito. Vamos a dar harina de pinor. ¿Se acuerdan que nos dio ese atol? Sí, sí. Bien riquísimo estaba ese día. Delicioso. Este, vamos a ver. Le vamos a llevar... Papá, ¿y lo enseñaste a la cámara, papá? Aba. ¿Este es aba? ¿Este es aba? ¿Este es aba? Es el corazón de trigo, muy bueno también. ¿Incaparina? Aquí está, ve. Ah, no lo sé. Aquí está, ve. Ah, le vamos a llevar una suma bolsa de incaparina. Vamos a llevarnos a dos bolsas. ¿Este leche ya le echaron? No, ahorita le vamos a cortar. Bueno, amigos. Entonces... Aceite, ¿le va, papá? Ya. ¿Qué más? Bueno, le llevamos variedad y a todos ustedes. Sí. Como ocho. ¿Le eche ya? No, la leche no última. Todavía falta. ¿Conflex? ¿Conflex? ¿Conflex, conflex? ¿Este lo van a sacar? Sí, allá, papá. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, Arnold? Mira, este sí. Si le van a llevar cereal, que sea su... Bueno, continuamos acá. Ay, Dios mío. ¿Cansado o no cansado? Ya. Ya, pues, ya cala. Imagínate, toda la semana andamos para arriba y para abajo. ¿Totajas? Bueno, aquí andan las chicas, ¿sabés? Ustedes, esta semana, miren. Hemos estado... Sí, muy bien. ...chonguangue con ganas, amigo. Bueno, por aquí andan las chicas, ¿bien? Hemos estado trabajando y trabajando y trabajando. Más tarde, vamos a disfrutar los rachos. Sí, pero ahí sí que... Gracias a Dios, las bendiciones siguen llegando. Y, pues, ni modo, para eso estamos, a eso venimos. Sí, gracias a las personas también va por las grandes bendiciones que... ...el cual, pues, le envían a las familias que realmente, pues, lo necesitan. Y, pues, en esta ocasión, pues, nos tocó que venir con una gran bendición. Ustedes ya conocen a las personas quienes vamos a ir a visitar. Y ahora, pues... Y aquí le vamos a ir a entregar. Así es. Entonces, esto es gracias a la señora. ¿A quién? A doña Patricia. A doña Pati. A la amiga Pati. A la amiga Pati. A la amiga Pati. ¿Me voy a mandar un chiquito? 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 Gracias, amiga Pati. Ahí está. ¿Por qué? A mí los chichos, ¿cómo me siguen? ¡Hala, mirá, qué hermoso! Mirá ese cafecito. Acá viene, mirá, no te miento. Y para acá viene, mirá. Sí, me voy a dejar la luna. Es bien gordito. Y para acá viene conmigo, porque te des cuenta. Yo le voy a poner pancho. Pancho. Este es así como color, así tigre. Esas están hermosas. Todos están bonitos. ¿Y los cuatro son machos o no? Creo que sí. Ah, no, ella es hembra. Ella es hembra, ¿verdad? La tigresa es hembra. Sí, esta es. Yo creo que viene así. Sí, el colorcito. Él también ve. ¡Hala, ese tigre también! Mira ese. Esa es hembra, mirá. Este es macho. ¿Será? Ay, sí, pero la... Ay, ay, ay. Vamos, el firulay. Arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. ¿Qué anda la china? Arriba, arriba, arriba. Véngase, véngase. ¿De dónde se suben? No, Mari. La blusa. Mire la china, ese cariño. Yo tenía dos así y me le dieron veneno. Me asustaste, amor. Te asustaste. Es que los grisitos son tan chulos. Miren cómo se ve con la china. Yo se lo mandé por allá. Hasta los perritos los vienen a... Mira. Ah, ahora lo voy a encontrar. Vaya. Es que el otro vino y... Se puso como celoso. Este es el tigre, vea. Aquí es la tigra. Tigra. Esa es la tigra. Aquí ve. Cita subes, te regalo un pago. Cita, ¿quién es la papa? Es igual cuando vamos allá donde el abuelito también está un chuchal. Ah, sí. Ah, este sí entera. Mira. No, chucho, ya no te quiero con el chucho, mañazo. El chucho mañazo. ¿Le estabas poniendo su humera? Su humera, no. ¿Es porque salió un olorcito? Sí, salió un olor. ¡Vas, hombre! No, 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 no. Colocha, yo soy bien al techo. Ay, Dios. De plano al pueblo iba. Sí, al pueblo iba. Sí, porque Miranda anda bien tirado. Ay, Moncho, Moncho. ¡Pancho! Entonces, ¿qué, chicos, continuamos? Sí, continuamos. Almero. Váganle con esta especiotura. Sí. Hermoso, especioso. Qué hermoso está ese, va. Sí, sí. Ese tendrá como unos sus siete, ocho meses, digo. Tiene un año. Más, hombre. Sí, ya tiene un año. Un año y dos meses, pero recién. ¿Será? ¿Se ve por el tamaño? Sí. ¿Será, digo yo, todavía? Dejo. Bueno, entonces vamos, va, a darle. Porque ni modo, no hay de otra. Nos toca que continuar. Porque dejo se trata, va. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a formatar. Vamos aラ? Sí. Vamos a arkadaşlar.